Yo soy el punto cubano Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana De cantarle a la mañana brindándole mi saludo A la palma y al escudo y a mi bandera cubana Y a mi bandera cubana Ay, por eso canto a las flores y a la mañana que inspira Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Toma la caña, marquetero, toma la caña Toma la caña, marquetero, me viene el carretero a recogerla enseguida Bendita seas, bendita caña de nuestro destino Tú eres la alegre llamita del fogón del campesino Toma la caña, marquetero, toma la caña Toma la caña, marquetero, me viene el carretero a recogerla enseguida Toma la caña, marquetero, me viene el carretero a recogerla Toma la caña, marquetero, me viene el carretero a recogerla Toma la caña, marquetero, me viene el carretero a recogerla Toma la caña, marquetero, me viene el carretero a recogerla No puede vivir sin ti, mi angustiado corazón Toma la caña, marquetero, me viene el carretero a recogerla Todita la noche cariñito me la paso en vela de amor En ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios No hagas desdiciado a mi corazón Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios No hagas desdiciado a mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó, señores! No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Toda la noche cariñito me la paso en vela de amor En ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hagas desdicheado a mi corazón Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hagas desdicheado a mi corazón Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios Con los zapatos de changote Que changote mi changota Changoteíto yo batala Padre mío San Lázaro Padre mío San Lázaro Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía donde el bambí se batía con el machete en la mano Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana de cantarle a la mañana brindándole mi saludo a la palma y al escudo y a mi bandera cubana Y a mi bandera cubana Y a mi bandera cubana Y por eso canto a las flores y a la mañana que inspira Y le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Y le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Toma la caña marquetero Toma la caña marquetero Toma la caña Toma la caña marquetero Que viene el carretero a recogerla enseguida Bendita seas, bendita caña de nuestro destino, tú eres la alegre llamita del fogón del campesino. Toma la caña machetero, tumba la caña, tumba la caña machetero, que viene el carretero a recogerla enseguida. Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira, Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira, y con emoción se inspira de tu imagen bonita. ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó, señores! ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó, señores! No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Toda la noche cariñito me la paso en vela de amor En ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios No hagas desdicheado a mi corazón Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios No hagas desdicheado a mi corazón E, e, ecua, e, e, ecua E, ecua, papá, ecua E, ecua, viejo, ecua E, ecua, papá, ecua Pábalúa, ye, ecua Que yo va a subir y usted va a bajar Con los zapatos de changote Que changote, mi changota Changote y no yo va a talar Padre mío, San Lázaro Padre mío, San Lázaro Yo soy el punto cubano Que en la manigua vivía Donde el bambí se batía Con el machete en la mano Con el machete en la mano Tengo un poder soberano Que me lo dio la sabana De cantarle a la mañana Brindándole mi saludo A la palma y al escudo Y a mi bandera cubana Y a mi bandera cubana Ay, por eso canto a las flores Que a la mañana que inspira Ay, le canto a Cuba querida La tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida La tierra de mis amores Toma la caña machetero Toma la caña Toma la caña machetero Que viene el carretero A recogerla enseguida Bendita seas, bendita caña Bendita caña de nuestro destino Tú eres la alegre llamita Del fogón del campesino Toma la caña machetero Toma la caña Toma la caña machetero Que viene el carretero Recogerla enseguida Recogerla enseguida Santa bárbara bendita Para ti surge mi lira Santa bárbara bendita Para ti surge mi lira Y con emoción se inspira De tu imagen bonita Que viva el chungo Que viva el chungo Que viva el chungo Que viva el chungo Señores No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Toda la noche cariñito me la paso en vela de amor En ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hagas desdiciado a mi corazón Vuelve pedacito de mi vida yo te lo suplico por Dios No hagas desdiciado a mi corazón No hagas desdiciado a mi corazón No hagas desdiciado a mi corazón Con los zapatos de changote Que changote es mi changota Y changote hizo yo batalán Padre mío San Lázaro Padre mío San Lázaro Yo soy el punto cubano Que en la manigua vivía Donde el bambín se batía Con el machete en la mano Con el machete en la mano Tengo un poder soberano Que me lo dio la sabana De cantarle a la mañana Brindándole mi saludo A la palma y al escudo Y a mi bandera cubana Y a mi bandera cubana Ay, por eso canto a las flores Y a la mañana que inspira Ay, le canto a Cuba querida La tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida La tierra de mis amores Toma la caña, maquetero Toma la caña Toma la caña, maquetero